Es que la moña ya está levantando, como la hora es que la hora ha llevado Las manos saltan, las manos saltan, las manos saltan, las manos saltan Mujeres sin el cuerpo, mueva la cadera, vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos La cadera, vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos Y ahora quiero vivir sin saltar, sin saltar, sin saltar, sin saltar, sin saltar Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos 내용 4 4 5 6 6 6 7 7 8 9 ¡Vamos! ¡Saltamos! ¡Ven a ver arriba y saltamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven a ver! ¡Arriba! ¡Ven! ¡Las otras, ahora! ¡Ven a ver arriba y aclaro! ¡Ven a ver arriba y aclaro! ¡Ven a ver arriba!